En este momento nos encontramos en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y aquí estamos volando para Panamá y luego para Perú, para Lima, que ese sería nuestro tercer país después de Colombia y Ecuador en esta vuelta al mundo. Hace mucho tiempo que no vamos a Perú. Desde el 2011, la última vez que estuvimos en Perú fue en el 2011. Imagínense una cantidad de tiempo y hoy nos va a recibir en su casa una seguidora. Una seguidora, renunciamos y viajamos, que nos dijo venganse para mi casa, que yo tengo un Airbnb. No la conocemos, no sabemos quién es, solo sabemos un par de cositas de ella, pero para allá vamos parce, ¿por qué? Para que lo sepas, para dónde nos invitan, ahí estamos. Faltaba más o menos como una hora para llegar a Lima, entonces pues ya aquí estamos. Y no, que viaje tan tremendo. Yo aproveché para editar algún video por ahí, por el canal. Suscríbete, que no sea en vano todo este trabajo. Tomamos vuelos largos para trabajar, hacer mejor material para ti. Así que valorar nuestro esfuerzo y suscríbete. ¿Qué tal la expectativa de la señora que nos va a recibir? ¿Cómo es? Contanos cómo llegó ella a nuestra vida. Ah, pues no sé, ella escribió. Simplemente hace mucho tiempo y decía que cuando quisiéramos esto, que bienvenidas en Lima. Y cuando ella se dio cuenta que vamos a volver, que sí vamos a ir a Lima, ella volvió a escribir, porque nos dio un WhatsApp y todo, y por ahí estuvo una comunicación. Ah, y la gente muy bonita con uno, hola. Por eso es que también nosotros nos atrevemos a pegarnos estos viajes así de largos, ¿no? Porque uno salta y siempre cae parado. Hay gente muy bella. A ver, comentame vos aquí en los comentarios si recibirías a este par de viajeros en tu casa. Ya no me ve nada. Bueno, nos apagaron la luz. Chao. Somos Lina y Andrés. Desde 2014 recorremos el mundo gastando poco, dando tips útiles e inspirando almas soñadoras. Ajústate el cinturón y acompáñanos a descubrir la magia del mundo en este décimo aniversario de aventuras. Esto es Renunciamos y Viajamos. Como en la vida misma, en los viajes uno también vuelve donde fue feliz. Y por eso, los primeros pasos de esta vuelta al mundo del décimo aniversario de Renunciamos y Viajamos nos traen de regreso a Perú. Este fue el primer país del que realmente nos enamoramos por fuera de Colombia. Y es que Perú tiene todo dentro de sus fronteras. Ciudades hermosas, paisajes alucinantes, sabores de los más ricos que se pueden probar en este mundo. Una historia maravillosa y, sobre todas esas cosas, una gente lindísima, solidaria, alegre y hospitalaria. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva serie de videos en los que los llevaremos a vivir aventuras desde las entrañas del maravilloso Perú. El primer paso de esta aventura es Lima. Llegamos en un vuelo proveniente desde Panamá con la expectativa de ser recibidos por una seguidora que nos ofreció recogernos en el aeropuerto y hospedarlos en su casa. Desde antes de aterrizar, Perú despliega ante nosotros la alfombra roja de su hospitalidad. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué viajecito, ah! ¡Qué viajecito! Pues bienvenidos a tierras peruanas, bienvenida Lina. ¡Bienvenidos a Perú! Once años después, renunciamos y viajamos, vuelve a Perú. ¡Qué genial, sí! Fácil entrada aquí al país, bastante sencillo y ahora pues estamos esperando a ver si la señora que prometió venir por nosotros finalmente llegó. Porque donde no llegue... ¡Ay, ay, ay! ¡No, parce! Voy a llorar. ¡Ay, esto es tan bonito, Marcela! ¡Muchas gracias! Marcela, bienvenidos a Perú. ¡Ay, no! Me voy a derretir. ¡Ay, Lina! Esto ha sido muy bonito, ¿verdad? Me puso hasta lloradito. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, tenía que ir! ¡Ay, no! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría tan grande! ¡Muchísimas gracias! Esto de viajar y viajar es darle vueltas a una ruleta que uno no sabe nunca dónde va a parar. Pero siempre vale la pena arriesgarse por cosas como esta. Esta señora que nos conoce, pero nosotros hasta ahora venimos a conocerla, nos abre las puertas de su casa, de su corazón, de su vida, para hacernos sentir de verdad la hospitalidad peruana. Y que todo ese trabajo que hacemos a través de redes sociales, contando historias y tratando de inspirar a alguien, pues efectivamente le llega a almas bondadosas y a las personas indicadas. ¡Qué lindo es estar de nuevo viajando y 11 años después en el Perú! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, qué linda casa! ¡Muchísimas fotos! ¡Ay, tú vas a encontrar marinera por todos lados! ¡Esa soy amiga! ¡Uy, mira los premios! ¡Uy, mira eso! ¡Sí! ¡Wow! ¡La prueba de lo que digo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! Lima empieza de maravilla. Aquí les presentamos a Marcelaide. Ella es una seguidora, pero yo creería que nosotros deberíamos ser seguidoras de ella, porque resulta que ella es campeona mundial de un folclore, de una danza folclórica marinera, que se llama la marinera. Entonces, súper chévere. Ahorita estamos en el sector de Magdalena. Estamos recorriendo un poquito, conociendo el mercado de la mano de Marcela. Y muy movido esto. Mira, muy movido este sector. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡De verdad que 11 años sin venir al Perú! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora de que Perú nos viera venir! ¡Ya era momento! Y ahora más seguido, porque tienen a dónde venir. ¡Ay, pues sí! ¡Muchas gracias! Y estamos saliendo de una gripa tremenda, de un mal de altura tremendo que le dio a Lina en Quito. Entonces, estamos pero regios. Vamos a ver qué nos depara Lima y qué nos depara el Perú estos días. Miren qué interesante curiosidad aquí en las calles de Lima. Este es un tablón de anuncios donde la gente lo que necesita anunciar, cualquier clasificado, lo puede pagar aquí. Porque es que no es gratis. No es como que vos vas pasando y pones ahí tu anuncio. No, no, no. Esto tiene un precio de 7 soles por semana. Lo que es un sol por día. Y nos dice nuestra anfitriona que es bastante, bastante efectivo. Que aquí pegas algo y al toque, como dicen los peruanos, hay resultados. Está muy chévere Lima. Muy chévere. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya sé eso, mi amor! Nos estamos moviendo ahora hacia el centro de la capital peruana, específicamente hacia el barrio chino. Y esto por acá se ve bien caótico, si hay que decirlo, ¿no? Lima es una ciudad enorme. Sí, hay muchas cosas, hay muchas ventas. Mejor dicho, ofrecen de todos y estamos más o menos a unas tres cuadras del barrio. Como buena capital latinoamericana, esto es muy bien. Sí, esto es muy bien. Esta es la famosa chicha morada del Perú. Hecha con maíz morado, ¿sí o qué? Sí. ¿Cuánto vale? Un sol 50 en base. Un sol 50, que son como 1.500 pesos colombianos. Tres. ¿No son dos? Sí, vale. A ver. Muy rica. Refrescante. Muchas gracias. Y a mi amor. Una de las que salió en el horno. Ah, parce. Super refrescante, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Tres. Sescente. Más aquí, la historia. El barrio chino aquí en Lima es tal vez el barrio chino más grande de toda América Latina y esto obedece a un fenómeno migratorio que en algún momento de la historia trajo a una cantidad de chinos tremenda aquí a Perú y también japoneses pues ya vieron ustedes que hasta presidente con ascendencia japonesa tuvieron acá pero miren nada más esto está pero interesantísimo habíamos venido aquí hace 15 años la vez pasada no habíamos entrado acá y hacía 15 años no habíamos venido no habíamos vuelto es interesantísimo volver a recorrer los pasos si llegamos a el centro histórico de Lima que cosa más linda no Lina si esta es la plaza mayor o la plaza de armas aquí se fundó Lima hace mucho tiempo aquí empezó la historia de esta ciudad y aquí se desenvuelve gran parte de la historia de este país pillen acá atrás esto que está aquí es la casa presidencial la sede del poder pero pues desde hace muchísimo tiempo también la sede de la corrupción y de todas las desgracias que le ocurren a este país porque vaya país hermoso que es Perú gente preciosa lugares increíbles cultura ancestral pero sí que la tienen mal la sufren horrible porque es que pues bueno yo no sé pero no saben elegir o están presos de la corrupción o bueno una cantidad de cosas pero mal sin embargo la plaza es una belleza un dato para tener en cuenta es que esta plaza es patrimonio material de la humanidad de la UNESCO desde 1988 entonces es algo súper bonito estar aquí hoy vinimos a darnos un recorrido por el distrito de Miraflores y por pura casualidad nos bajamos del bus y vinimos a parar a este lugar que está muy pero muy bello ahorita nos encontramos en el parque chino de Miraflores que se hizo como en honor a la migración china que llegó desde hace mucho tiempo ya van 173 años desde que llegaron los chinos acá a Perú y está súper súper bonito muy recomendado este lugar está muy precioso pero hay que analizar un poquito más allá porque es que hay muchos sitios que se han construido gracias a las migraciones acá cuando los chinos llegaron tal cual como está pasando hoy en día tanto aquí en Perú como en Colombia como en muchísimas otras partes del mundo los chinos fueron maltratados no los querían y les costó mucho pero mucho mucho hacerse un lugar en esta sociedad y hoy gracias a más de un siglo casi dos siglos ya de trabajo y de esfuerzo y de haberse integrado en esta comunidad peruana son parte fundamental fundamental tanto que ya les mostramos hay comida china por todos lados miren esto el parque chino la hermandad chino-peruana esto aquí está muy bonito es que nada más miren la primera oleada migratoria china a este país ocurrió hace 173 años después hubo una segunda oleada que trajo muchísimos más chinos acá y estos chinos fueron interviniendo adentrándose y digamos que integrándose muy fácilmente con la cultura peruana aquí en Miraflores cualquier persona te va a decir dónde queda el parque chino y la entrada es completamente gratuita es muy fácil venir acá es muy recomendado muy bonito es pequeño y se recorre rapidísimo vamos a seguir explorando Miraflores en cualquier lugar donde busques por ahí en internet te va a decir que Miraflores es el sector más turístico de todo Lima eso no lo podríamos asegurar nosotros pero vaya que si viene muchísima gente aquí por muchas cosas de hecho aquí están como los mejores hoteles de Lima están los mejores restaurantes entonces es demasiado popular y vienen muchísimas personas acá también hay kilómetros de playa donde puedes pegarte un chapuzón tomar clases de surf sobrevolar en parapente o miren esto por ejemplo venir a hacer deporte o venir con el amorcito a ver el atardecer este es el parque del amor es uno de los sitios más turísticos de aquí en Miraflores el más reconocido de hecho National Geographic lo declaró como uno de los 50 lugares más románticos en el mundo entonces están súper bonitos y nos da la impresión que está inspirado en el Parque Güell porque no se encuentra como mucha información al respecto de eso pero es evidente sí es evidente es evidente la manera en la que el diseño y la arquitectura de este lugar está inspirada en el Parque Güell de Barcelona en una de las obras de Gaudí lo interesante también es que aquí en estos mosaicos se van a encontrar frases románticas de diferentes autores peruanos entonces pues es chévere este lugar además de que tiene una estatua representativa que es conocida como el Beso hecha por una artista que es de apellido del Víctor y por eso es que este es el Parque del Amor aquí vienen las parejas a chupar trompillita bueno la cosa es que antes de que existiera el Parque del Amor la gente las parejas venían acá para ver la puesta del sol y por eso fue que decidieron hacer este lugar aquí esta estatua es hecha por un escultor o un escultor peruano que se llama Víctor Delfín y tiene 12 metros de altura wow que besote muchas partes del mundo son el lugar perfecto para digamos hacer promesas de amor con candados de esos que uno bota las llaves lo hemos visto en París lo hemos visto en Curazao lo hemos visto en muchos lugares y Lima aquí pues que es el Parque del Amor entonces por supuesto hay el candadito del amor el candado del amor es si cerramos nuestro amor con un candado y botamos allá sigamos sigamos cuántos de estos candados que estarán aquí todavía estarán vigentes o sea el amor estará vigente como decía Andrés en historias de Instagram que por cierto síganos también en Instagram cuántos amores de aquí se habrán oxidado una cosa que yo le cambiaría y le mejoraría a esta ciudad es que no hay internet no hay internet público pero por qué si están con ganas y con el ánimo de atraer cada vez más y más turistas que le cuenten al mundo lo lindo que tiene Lima como es que no van a tener internet público sí esa es una falla que tiene esta ciudad porque muchas grandes ciudades ya lo tienen sí pero por suerte nosotros no necesitamos porque tenemos HolaFly estamos viajando con la eSIM una SIM virtual que nos permite estar conectados en casi todo el planeta son como 190 países si estás interesado en una eSIM por favor aquí te dejamos el código de descuento renunciamos y viajamos para que te conectes con nosotros pues buenísimo HolaFly espectacular mira que recién llegamos al aeropuerto desactivamos el modo avión y listo estamos conectados a internet por si pasa algo por si pasa alguna situación en el aeropuerto por si alguien te va a venir a recoger y tienes que decirle comunicarte con esa persona llegue ella mismo listo HolaFly código de descuento renunciamos y viajamos a unos 10 minutos caminando desde el parque del amor se encuentra el parque John F. Kennedy aquí en Lima más conocido como el parque de los gatos que cosa más curiosa ¿no? esto está súper increíble ¿por qué? pues miren este es un parque donde mucha gente viene a pasar el día traen sus niños vienen a jugar a pasear a caminar a recorrer pero el parque está absolutamente repleto de gatos si no se sabe a ciencia cierta cuántos gatos hay porque están divididos como por sectores hay unos que andan en manada hay otros que andan solos pero son muchísimos gatos los que hay acá de diferentes razas colores tamaños está bien bonito pero pues también me deja como un sin sabor porque pues los animalitos sin dueño alguno están como a están como a la merced de lo que quiera dar le quiera dar el día pues es que miren hay organizaciones ONGs que se encargan de alimentar a los gatos vienen todos los días a las 7 de la noche y les reparten un bulto de 13 kilos de comida no se sabe exactamente cuántos gatos hay aquí en el parque Kennedy pero si son muchísimos vean que hubo hermano que más hay como varias teorías de cómo llegaron los gatos acá hasta el parque Kennedy pero pues la que más se escucha como la más frecuente es que aquí cerca hay una iglesia y que los de la iglesia pues el sacerdote o no sé quién dejaron los gatos por acá para evitar los roedores y entonces los gatos se fueron reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y más bien se convirtieron como en los habitantes ilustres del parque Kennedy hacen parte del parque este parque es famoso y es conocido como el parque de los gatos la gente viene aquí a ver gatos y ahora incluso nos encontramos con unos chicos que trajeron latas de comida húmeda para los gaticos porque no pueden tener gatos en su casa pero son fanáticos de los gatos entonces dicen pues queremos darnos un rocecito con los gatos y también darles algo de comer pero pues no significa que al menos lo que parece es que los gatos no se ven en mal estado se ven gorditos uno que otro si se ve como enfermito pero pues la ONG está tratando como que hacer bien su trabajo con los gatos de acá del parque Kennedy pero hay una cosa también adicional este proyecto de ONG porque es una cantidad de gatos que hay que alimentar y es una cantidad de comida y hay una cantidad de recursos que uno dice bueno y esto de donde sale pues una parte la pone la municipalidad de acá de Miraflores como que bueno tengan ustedes la comida y vayan alimenten los gatos pero esto también trae unos problemas adicionales y es que la gente que quiere abandonar gatos vienen y los botan para acá pero miren que el parque no es solo gatos también es arte arte cultura gente linda comida muy bello terminamos este día tan lindo recorriendo Lima en el parque de la reserva conocido como famosísimo como el circuito mágico del agua o el parque de las aguas si este es un lugar súper súper bonito el fin de semana está completamente lleno como ahora y la entrada solo vale cuatro soles es un poquito más de un dólar y esto es digamos de fama mundial porque es que este parque es un circuito de fuentes que se mueven que bailan que tienen luces que saltan y que además la gente el público puede interactuar se puede mojar se puede divertir este parque es para la people para el pueblo por eso es que vale cuatro solecitos nada más la entrada la inauguración del circuito mágico fue del 2007 pero este parque fue inaugurado en 1929 o sea el parque de la reserva vinimos de noche pues porque queríamos ver las fuentes mírenlas por acá pero también de día es bastante interesante hay 13 fuentes ornamentales que son controladas de manera electrónica pero también hay 10 pilotas donde la gente puede interactuar con el agua y ahorita vamos a meternos a un túnel de fuentes de estos que tienen luces chorros una cosa increíble y vamos a salir un poquito mojada camiseta mojada vamos a ver mira esto esto es bastante interesante porque este parque tiene un récord guinness es el parque de fuentes de agua al aire libre público en espacio público más grande del planeta o sea en este momento acabamos de pasar por una fuente que tiene récord guinness mojado y todo pero con récord guinness fue feo los dos secundados que van a encontrar un Pablo están deliberando ya les han entregado el caso que se están lanzando si yo soy un Pablo buenos días hola ay mis fachas no que rico huele si no por favor viene o que si este ha sido el lugar en el que hemos estado todo el tiempo aquí en Lima nuestro hogar en el Perú para que este envuelva ah si no y vamos a volver volveremos bueno aprovecho bueno oficialmente les presento a Chela ella es nuestra anfitriona aquí en Lima y la historia nuestra es muy interesante porque nos escribió a través de las redes y nos dijo vengan y se quedan a mi casa ¿por qué haces esto? es que yo ya los conocía a ustedes ustedes a mi no pero yo los he seguido y he visto la clase de personas que son muy amables muy cordiales y de confianza porque somos familia toda Latinoamérica así es que en buena hora que les ofrecí y ya los tengo acá ya estoy contenta y ya somos amigos imagínense ah que cosa más linda pero es que uno no sabe a dónde es que llega y nosotros llegamos a la casa de una persona es importante aquí en Lima y en el Perú porque ella es una maestra campeona de una de las danzas típicas de aquí del Perú que se llama la marinera marinera norteña campeona mundial la miren nada más pues a ver mostrarnos un poquitico de tus a ver mira acá siempre hay concursos estos son concursos nacionales estos son de todas las provincias estos concursos son los normales que todo el mundo baila acá es un poquito más difícil conseguir esto le llaman los azulitos y esta es mi banda oficial que la adoro porque es de campeona mundial es que por donde sea que uno mire ella tiene trofeos medallas en la casa todo es marinera todo es marinera acá y hay gente que viene a aprender a bailar con ella ella es profe también pero es que ella es como Messi por todo lado tiene vitrinas llenas de reconocimientos y medallas estas medallas son de segundos y terceros lugares y sí me encanta como las hace sonar de todo el Perú de todo el Perú y estas medallas que ahora voy juntando porque ya soy me buscan como jurado nacional esto ya que yo no puedo bailar porque ya llegué al máximo premio entonces ahora soy jurado en los concursos donde yo antes bailaba pues vea yo les quiero contar una cosa qué hubiese sido de nosotros si en lugar de venir a la casa de Chela nos quedamos en un hotel nada de esto hubiéramos conocido yo por lo menos no sé no sabía hasta que la conocí a ella lo que es la marinera venían desconfiados yo he visto el video cuando bajaban salían del avión habrá venido la señora que nos ofreció y yo estaba afuera toda contenta con mi con mi cartelina ese fue un momento hermosísimo hermosísimo ya lo vieron aquí en el video fue que no pues o sea que el viaje nos siga permitiendo conocer así va a ser con todas las buenas vibras gente como ella ahora nos vamos a conocer uno de los lugares más bellos que tiene Lima más históricos y pues que Chela nos dice que nos quiere llevar porque es un imprescindible que es el Callao Callao la punta Callao es la provincia constitucional del país son 23 departamentos y esa es una especial porque está pegadita ahí dentro de Lima vamos pues para el Callao ahora si llegamos a el Callao una de las provincias constitucionales de aquí del Perú esto cuando uno dice voy para el Callao como que hay gente que dice uy para el Callao viejo que va a ir a hacer allá eso es peligrosísimo pero no no resulta que el Callao ha tenido una transformación social ha vivido un proceso de cambio y ahora pues no solo es muy lindo sino pues que uno también aprende bastante por acá pero miren este sector donde estamos es como otro Callao otra cosa distinta se llama la punta aquí los peruanos le dicen a esto pituco nosotros le llamamos gomelo porque que gomelería parce vean esto está de requetelujo y aquí se pueden ver yates se pueden ver la gente con su tabla de sol o sea que una persona tenga su yate propio ya es mucho que decir si no y mire playita parche familiar pero la verdad es que esto para venirse a dar una caminadita está precioso muchas gracias chela linda por traernos para acá que querías venir pero ya ves valió la pena no yo si quería wow el Callao si que nos tiene sorprendidos les digo que esto estás pero precioso a ver a qué se les parece toda esta belleza digan nada más se siente uno como que estuviera en Cartagena pero no esto es el Callao aquí en Lima que lindura y miren galerías de arte muy sorprendente yo estoy bastante sorprendida con el Callao es recomendado y es fácil llegar acá nosotros vinimos en bus nos vinimos en bus hasta acá entonces simplemente es buscar un bus que lo lleve a uno hasta la punta de Callao pero entre más nos vamos adentrando por aquí en la barria nos vamos sintiendo es como como en un lugar como en un lugar bien antillano como en La Habana Santo Domingo San José una cosa así miren esto quien diría que esto es en Lima una sorpresa que nos llevamos por andar con gente local la gente que sabe donde meterlo a uno miren yo me siento espero bien en el Caribe listos para seguir avanzando en esta travesía por el mundo nuestro destino siguiente será la gran ciudad de Cusco el ombligo del mundo ahí encontraremos nuestra primera maravilla de este viaje de vuelta al mundo buscando las siete maravillas pues porque estamos cumpliendo diez años de viaje por el mundo y queremos llevarte en este aniversario a recorrer las siete maravillas la primera Machu Picchu así que no te pierdas todo lo que se viene suscríbete por favor suscríbete porque después de Perú nos vamos para Bolivia estaremos en el Salar de Uyuni entre otros lugares después estaremos en Brasil en el Carnaval de Río de Janeiro y encontrando nuestra segunda maravilla y desde Brasil volaremos a China y allí estará la tercera así que ya sabes qué hacer suscríbete dale like a la campanita para que cada que hagamos un nuevo video YouTube te anuncie aquí está Renunciamos y Viajamos y también síguenos en todas las redes sociales como Renunciamos y Viajamos estamos en Facebook en TikTok en Instagram en todo lado y estamos subiendo historias cada día así que no te pierdas nuestros contenidos mientras tanto nos vamos nos vamos y nos vemos nos vamos y nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.